Preguntando si puedo hacer de vuelta todas las revistas que me robaron Y pero que sentido tiene que la haga de vuelta Si esa información ya es vieja ahora Que sentido tiene que la haga de vuelta Cual es el sentido de que yo recupere la evidencia El único sentido que tiene es el sentido jurídico En algunos casos tiene sentido material cuando es mi obra como El ensayo que se hizo Escucha, el ensayo que hice sobre John William Cook Donde yo pronostico que si no se logra hacer una coalición de izquierda Como, viste que hice todo un desarrollo al respecto de eso Me maté laburando, no me daba bola a nadie Yo hinchaba las bolas con eso Que iba a ser lo único que iba a poder enfrentar al macrismo No me daban bola, no me daban bola, no me daban bola Hasta que ganó el macrismo, los vacunó a todos Y ahora resulta que tengo razón, boludo Y ahora que resulta que tengo razón Todavía me tienen que seguir callando Y me tienen que seguir cagando Porque sería admitir que tenía razón desde antes, ¿no? Y si Y bueno, entonces, ¿qué querés que te diga? Si todavía los mismos chabones que me roban evidencia No me la quieren devolver Significa que lo que están haciendo Es proteger a la derecha todavía O le agranda unos buenos billetes, ¿no? Es la posición que ellos ganaron con obras mías, boludo Es la posición que ellos ganaron con evidencias Con datos Por ejemplo, cuando Le hicieron la estafa Los datos con que hicieron la estafa Hacia mi abuela O la denuncia que yo hice cuando me atacaron Cuando ellos hacen de cuenta Que la denuncia mía es falsa Para ellos cobrar como denuncia verdadera la de ellos Todas esas chantadas que hicieron Por guita Los dejan atados a que no reconozcan Ni con quién se relacionan Cuando no usan evidencia robada Porque en ese caso tendrían que decir Bueno, tal exnovia del chabón nos dio letra O tal amistad de tal exnovia del chabón Nos dio letra para operar así O tal novio de la hermana Sí, sí, sí Tal persona Por el lado que sea tendría